El tema que viene a continuación cuando recién lo enviaron a la radio yo dije este tema va a ser éxito, yo dije este tema va a ser un boom Señoras y señores, el tema éxito del 2013 al estilo de Sharon la Hechicera Para mi ecuador querido, de franquita y yo soy Sharon la Hechicera Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelvo a recoger mi pena Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Franklin Pulcachi, maestro Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea ¡De franquita! ¡Qué buena está! ¡Y yo soy Sharon! ¡La hechicera! 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 Gracias.